Yo entiendo que mis compañeros me han elegido porque soy María Jesús Lorente y porque tengo capacidad y porque he demostrado que tengo esa capacidad para gestionar otras asociaciones y mi propia empresa. Pero que duda cabe que, claro, es noticia que una asociación, igual que una empresa o igual que las instituciones públicas o cuando pasó con la Guardia Civil o con el Ejército, siempre que es un sector que siempre ha estado representado por hombres, cuando llega una mujer, pues se hable de que eres la primera. Bueno, pues para eso estamos, para no ser ya la única, sino para que detrás de mí entren muchísimas más. Bueno, acaba de tomar posesión de su cargo, como aquel que dice, y venir aquí a este plato, rondarán ya muchas ideas por la cabeza, pero de momento asume el cargo en plena pandemia con muchas pequeñas y medianas empresas pasándolo realmente mal. Sí, sí. Pues como vulgarmente se dice, pues me toca bailar con la parte más fea. Bueno, pero es así, es decir, que ya me ha pasado, me ha pasado en la empresa, en mi empresa, pues periodos importantes, periodos donde las cosas no van bien. Nos pasó en Arame. Y bueno, pues ahora en este momento en Cepime, como el resto de organizaciones, estamos inmersos en un momento en el que hay incertidumbre, hay crisis, hay caos, si se me permite decir esa palabra. Ahora, hay sectores que están muy mal, hay sectores que están bien, hay sectores que se tienen que reinventar. Bueno, pues para todo eso venimos a trabajar la nueva comisión ejecutiva que ha salido esta mañana. Una comisión ejecutiva en la que, insisto, queremos dejar de hablar de la presidencia de mujeres, pero aquí podemos decir que hay paridad porque un 40% lo forman mujeres. Bueno, yo creo que por coherencia, ¿no? Es decir, si vengo de presidir una asociación de mujeres empresarias y profesionales, lógicamente tenía que buscar esas mujeres, insisto, con esa capacidad y con ese mérito, idóneas, que estuvieran al frente de sus asociaciones para participar junto conmigo en sacar adelante este proyecto que tenemos. Y bueno, lo que sí que podemos decir es que hemos conseguido una candidatura donde hay un 40% de representación femenina, que eso pues también está muy bien y que va a dar lugar a que se visibilice a las mujeres en los puestos donde se toman las decisiones. Así que encantadas de poder abrir ese camino porque podemos ser un referente para muchas otras mujeres que pueden pensar que lo pueden hacer también. Sí, porque si buscamos grandes organizaciones, ¿no? Hablamos también de gobiernos donde se toman las decisiones, todavía falta mucho, mucho camino en el liderazgo femenino. Jesús. Madre mía lo que falta todavía. De hecho, yo durante el próximo minuto y pico voy a hablar poco y van a hablar las imágenes. Primera imagen que les vamos a poner, reunión del G20, atención, 32 hombres, 4 mujeres. Pero prepárense, vamos a ver un congreso de fisioterapia. El año pasado en nuestro país, como pueden observar, ni un solo hombre, cuando el dato más representativo es que el cerca del 60% de los fisioterapeutas en nuestro país son mujeres. Ni una sola mujer, perdón, he equivocado. Vamos a otra que llama mucho la atención porque fíjense, la importancia de las mujeres en los consejos. Panel, 1, 2, 3, 4, 5 hombres. Vamos a ver otra que también nos ha llamado muchísimo la atención. Líderes en el cambio, Albert Rivera, Luis Figo, Dígame Asgimeno, Alberto Ruiz Gallerdón y Leopoldo López. Y una última, porque podríamos seguir así, de verdad está la saciedad, Foro Internacional de Marketing y Comunicación. Ni una sola mujer. La que más se llama la atención es la que van a hablar de la igualdad, ¿no? O del liderazgo femenino, de la presencia femenina, sin mujeres. Sí. Esto es el pan de cada día. Totalmente. Y además, María Jesús, a la que yo felicito, creo que es muy importante para Aragón tenerte al frente de Cepime. María Jesús es una de las mujeres con más capacidad de trabajo que yo conozco en su empresa y por el interés general. Porque es verdad que estar en organizaciones así requiere mucho sobresfuerzo, básicamente por algo en lo que tú crees. Y no es sencillo. O sea, muchos empresarios y empresarias no se dedican a eso porque eso supone restar del trabajo personal muchas horas por el interés de un colectivo, ¿no? Y eso es muy importante y hay que destacarlo. Pero respecto a esto también, llevan a Arame trabajando años y años y además de una forma súper beligerante y no transige y lo denuncia constantemente cuando en esos carteles faltan las mujeres. Porque el argumento de que se eligen a las personas que están en determinados foros por su valía personal y no por ser hombre o mujer creo que está muy trillado. Hay mujeres capaces en prácticamente todos los organismos que queramos buscar, como hemos visto con Jesús, incluso con mayoría de mujeres que después están ausentes. Y bueno, a mí no me cabe duda de que eso a partir de hoy va a estar desterrado en la comunidad de Aragón.